Ciudadanos de las comunidades del poniente del municipio de Calera se vieron beneficiadas con la donación de 50.000 litros de agua potable otorgados por la empresa de electrodomésticos Mave, en coordinación con la administración municipal encabezada por Rodrigo Saucedo Ramírez. Presenciaron el evento el alcalde Rodrigo Saucedo Ramírez, su esposa la presidenta del sistema municipal DIF, Irisela Murillo de León y Franco Camacho, representante de la citada empresa mexicana, los cuales atestiguaron el arribo de los trailers que transportaban el agua embotellada. Cada familia recibió poco menos de 500 litros de agua purificada. Jonathan Torres, representante de la fábrica, informó a los habitantes de órganos Río Frío y Nueva Alianza, reunidos en esta última comunidad, que Mave, como una empresa socialmente responsable, creó una lavadora ahorradora de agua llamada Aqua Saver, la cual es la única en el mercado que ahorra hasta 120 litros de agua en cada carga. Por ello, la empresa se comprometió a donar la misma cantidad de agua ahorradora por sus lavadoras en el lapso de un año en varias comunidades necesitadas de México para que sean usadas para lo que es para beber. El alcalde, al tomar la palabra, agradeció a Mave por elegir a Calera para arrancar con su gira por la República y atender desde luego la gestión hecha por el ayuntamiento, pues la comunidad de Nueva Alianza fue el punto de arranque en esta campaña. Agregó que comparten el mismo sentir ecológico, pues gracias al trabajo hecho en este rubro, Calera ha destacado a nivel estatal.